Los bosques juegan un papel crucial en la regulación del clima. Los árboles capturan el dióxido de carbono o CO2 y lo almacenan en forma de carbón en sus ramas, follaje, tronco, raíces y suelo. Por la deforestación y degradación de los bosques, este carbono es liberado y regresa a la atmósfera, ocasionando el calentamiento del planeta. Red Plus es un mecanismo internacional de mitigación del cambio climático aún en discusión. Para reducir las emisiones de CO2 causados por la deforestación y degradación forestal y, además, realizar actividades de conservación, manejo forestal sostenible y el incremento en los stocks de carbono, la idea es compensar económicamente a los países que estén dispuestos y puedan desarrollar acciones bajo las actividades elegibles del mecanismo Red Plus. El potencial de Red Plus es extenso. No solo contribuirá a la mitigación del cambio climático, sino que podría generar significativos beneficios sociales, económicos y para la conservación de la biodiversidad. A principios del siglo XXI nace en el corazón de la selva maya el proyecto piloto Guatecarbón, como una iniciativa para frenar la deforestación, mejorar la competitividad de los ecosistemas forestales y mejorar el nivel de vida de los concesionarios. Los concesionarios forestales de la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el apoyo de Rainforest Alliance, se unen para proponer Guatecarbón al Banco Interamericano de Desarrollo, quien acepta el proyecto, decide apoyarlo y financiarlo. Guatemala, al igual que algunas naciones de América, es riquísima en su biodiversidad vegetal y animal, pero a su vez, y en parte por la misma razón, es enormemente sensible a los cambios en el entorno, debido a la delicada línea entre el equilibrio y desequilibrio de sus numerosos ecosistemas. Por poner algunos ejemplos que dan cuenta de la importancia de su naturaleza, Guatemala cuenta con el bloque de área protegida más grande de Centroamérica, la Reserva de Biósfera Maya, con más de 2 millones de hectáreas, divididas en áreas de extracción sostenible, parques nacionales y biotocos. En el tema de las capacitaciones, anteriormente no había capacidades en las comunidades. Ahora tenemos muchos líderes y lideresas comunitarias capacitadas positivas para el desarrollo del proceso concesionario. Queremos manifestar los beneficios que han generado hacia mi comunidad, como el tema salud, educación, nosotros estamos trabajando ya con una plata de acuerdo de conservación, y eso ha venido a mejorar bastantemente la educación, hemos contribuido a la población de menos recursos económicos, hemos fortalecido con compra de útiles, hemos ayudado con consultas médicas, es un beneficio que ha venido sinceramente a mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Carmelita. El proyecto Guatecárbun se constituye en primer lugar como una plataforma de fortalecimiento de capacidades institucionales, que es uno de los grandes requerimientos de todo el proceso, porque sin capacidades fortalecidas, este tipo de proyectos que son complejos, también no podrían llevarse a feliz término. También consideramos que los aportes que han llegado de parte del Banco Interamericano de Desarrollo a través de Rainforest Alliance han sido un beneficio porque han permitido que los comunitarios participen en todo momento, que participen en pleno cuando se ha requerido la presencia de ellos en los talleres, en donde ellos como proponentes del proyecto están dando su aporte, están dando su voz y los recursos han llegado para poder permitir la participación de ellos. El proyecto de Guatecárbun persigue precisamente objetivos cruciales para la preservación del ambiente, como la conservación de la biodiversidad, la protección del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la generación de recursos financieros que permitan mantener y mejorar los esfuerzos de conservación y manejo sostenible en el área del proyecto. Pero también Guatecárbun provoca importantes beneficios sociales en temas como la salud y educación, tanto para los concesionarios como para algunas de las comunidades que se encuentran localizadas en el área de influencia. Lo relevante de esto es que los habitantes de estas localidades, al verse favorecidos en temas fundamentales para ellos y sus familias, se comprometen en mayor medida con el proyecto y ambiente, resultando en una sinergia buena para todos. Vamos a trabajar en los diferentes componentes del proyecto. Los diferentes componentes son comunidad, territorio, gerencia y contingencia. En el componente de comunidad se estará apoyando a las comunidades en los aspectos sociales. En el componente de territorio se estará apoyando a la aplicación de la ley, es decir, reforzamiento de los puestos de operaciones conjuntas y patrullajes que se van a realizar para evitar la deforestación y degradación de los bosques. El componente de comunidad también tendrá incentivos a la conservación, incentivos a la protección y también va a beneficiar a los que tienen derecho en determinado momento en la Reserva de la Véspera Maya a hacer actividades agrícolas mediante sus planes de ordenamiento territorial. Un componente de contingencia será llevado por si hay actividades que necesiten reforzarse y el componente puro de gerencia y monitoreo va a ser para estar monitoreando la biodiversidad, monitorear el carbono de acuerdo a los estándares voluntarios de carbono y el clima, comunidad y biodiversidad. En primer lugar, el proyecto ha logrado impactos en procesos de capacitación, ha fortalecido conocimientos sobre el tema de cambio climático, el tema de red y principalmente uno de los objetivos fundamentales del proyecto es contribuir a la reducción de la deforestación dentro de la Reserva de la Véspera Maya, enfocado básicamente en la zona de uso múltiple de la Reserva. Además de estos importantes objetivos del proyecto, pues nosotros como Asociación de Comunidades Forestales de Petén, como una organización de la sociedad civil, hemos obtenido otros beneficios paralelos que son fundamentales para nosotros, los beneficios colaterales del proyecto, que han sido básicamente que hemos tenido la posibilidad de darnos a conocer, de que ACOFOB sea más visible a nivel nacional e internacional. También ha sido muy importante la captación de cooperación técnica y financiera que ACOFOB ha logrado captar a través de los beneficios y las diversas actividades que se han tenido en las que ACOFOB ha participado en el marco de la implementación de este proyecto. Y el día de hoy podemos estar hablando de los siguientes resultados significativos. La línea de base para el 40% del territorio nacional fue desarrollada y terminada. El PDD y PD fue preparado para dos estándares, el BCS y el CCBA. El proyecto contribuyó a la preparación del R-Plan de país. La estrategia nacional de mitigación y adaptación de cambio climático fue alimentada con conocimiento del proyecto. Los estándares y salvaguardas ambientales y sociales fueron incorporados. Un borrador de ley de mitigación y adaptación al cambio climático está en el Congreso en su segunda lectura. El PDD fue prevalidado. Estamos a punto de generar los créditos. Este proyecto piloto ha ido más allá de lo esperado. Ha servido para crear una plataforma nacional de mitigación y adaptación al cambio climático. En Guatemala, de las 320 áreas protegidas a nivel nacional, son muy pocas las áreas que se tienen con autosostenibilidad. Y principalmente las que se tienen son con ingreso turístico. Por eso es de que vemos esta iniciativa de Guatecargo, una iniciativa de largo plazo y de largo alcance y con oportunidad de ser prorrogable, una oportunidad de generar ingresos en áreas donde no solo el componente turismo sea el principal detonante de la autosostenibilidad de las áreas y de la inversión en los territorios. Asimismo, cabe considerar que dentro del actual plan de gobierno, la inversión dentro de las áreas rurales es parte importante de los ejes de trabajo. Y Guatecarbón se enmarca totalmente dentro de esta línea de trabajo. Por eso es de que creemos que Guatecarbón es algo innovador, algo muy importante, algo de mucho impacto y por supuesto que asegura el desarrollo sostenible como tal, equilibrando desarrollo sostenible como un equilibrio de lo ecológico, lo económico y lo social. Los beneficios que Guatecarbón está generando son trascendentales para la preservación de la riqueza natural de Guatemala. Resumiendo, se pueden mencionar como los principales la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO2 en alrededor de 32 millones de toneladas en el tiempo de duración total del proyecto, con cientos de familias que mejorarán su calidad de vida gracias a los efectos económicos positivos que Guatecarbón ya está generando en distintas comunidades y las casi 100.000 hectáreas que no se deforestarán durante los primeros 10 años de trabajo. Sumando estos beneficios, el ganador es sin duda alguna Guatemala entera. Su naturaleza, su gente, sus especies, su clima, su bienestar, la posibilidad de preservarla en buenas condiciones para el disfrute de quienes nos seguirán en el camino de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!